Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Espero que bien. Oh yeah, bitches. Bienvenidos a Locker, vamos a jugar esta partida de TCT con la Ace 23. Let's rock. ¿Y por qué voy a jugar esta partida con la Ace 23? Pues porque hace exactamente un año mi primer vídeo, empecé mi primer vídeo de Battlefield 4 fue exactamente aquí en Locker y fue jugando con una Ace. ¡Oh, a pilla! No recuerdo exactamente con cuál Ace fue, pero ante la duda la más tetuda, you know, lady. No jodas, no me he cargado ninguno. Oye, motherfucker, ¿te importaría matar a uno? Ahora sí, joder, ahora sí. A ver, ahora. Esto es otra cosa, maldita sea, joder. Aunque me han quitado la triple, no sé quién coño me ha quitado la triple. ¡Cómo osas quitarme una triple, maldita sea! ¡Cómo osas! A ver, tú vas a revir a Mike, pues yo me encargo de Johnson. ¡Vamos, arriba, malditos marines de palo! ¡Un marine nunca muere! ¿Pero de dónde coño salen esos tíos? ¿Están ahí de cumpleaños o qué pasa? Perfecto, motherfucker, muy bien. ¿Los estás asustando? ¡Genial! A ver si llega esto ahí. Vale, perfecto. A ver, aguanta ahí, Mac Miller. Como ya sabéis, pues yo era un firme defensor de jugar en consola. De hecho, pues para lo que lo utilizaba, sigo pensando que es la mejor opción. Lo que ocurre es que, bueno, pues me secuestraron un grupo de albano-kosovares y digamos que me convencieron para probar PC, ¿no? Lo que acabáis de ver ahora mismo no es que yo haya fallado un cargador entero. Es que he fallado un cargador entero. No hay excusa, no hay excusa. Tengo siete balas. Bueno, para una baja me da. O sea, dime que esto es una puta broma. Me acaban de tirar munición ahora que estoy sin munición. Y aquí al lado, no tengo que ir a buscarla. Madre mía. Joder, qué susto me has dado, cabrón. Si tengo que hacer un balance de lo que ha sido este año jugando en PC, pues la verdad es que... Ha sido buen año. Ha sido buen año, la verdad. Recuerdo que los primeros días, pues fueron bastante duretes. Sobre todo si tenemos en cuenta que aparte del cambio de control, pues... Yo estaba acostumbrado a pelar en consola como la cosa más normal del mundo. Quedando siempre en los primeros puestos, pues... Fue un poco traumático porque era en plan de... Tengo que aprender a jugar otra vez desde cero. No me vale nada de lo que he aprendido hasta ahora. Y además, súmale que el ritmo de PC, pues... Es infinitamente más frenético que el de consola. Pues sí, la verdad es que la primera semana, no os voy a engañar, fue... Fue durita. Pero lo cierto es que después de esa semana... La cosa fue a mejor. Me sentía cómodo. No quedaba primero, pero... A ver, porque vamos a hacer aquí un destrozo de los... De los finos filipinos. Estoy muertísimo. Estoy muertísimo, madre mía. No soy creyente porque... Porque si tuviese que creer en algo aparte de lo que creo en mí... Creo que ardería en una combustión espontánea de estas, ¿sabes? Pues lo dicho, al cabo de una semana, diez días... Me empecé a sentir cómodo. Y luego, pues conforme iba pasando el tiempo de forma progresiva, pues cada vez me iba sintiendo más cómodo. Iba quedando en los primeros puestos con más regularidad. Y bueno, pues hasta el día de hoy. Aunque lo cierto es que a día de hoy aún siento que... Me queda tanto por aprender en PC. O sea, me queda tanto por aprender a apuntar mejor. Madre mía, la que me ha dado el tío. Con la L85. Pues ok, tío. Me ha partido toda la boca. Hostia, qué buena. Hostia, qué buena. Toma, mochote de regalo. No os voy a engañar, he disparado por disparar. Vaya, hombre. ¡Ey! Pero, ¿cómo está tan duro este tío? Se acaban de reanimarlo. Ahora han reanimado al 100. Bueno, pues esto está a puntito de terminar. Y aquí ya no va a quedar ninguno, claro. Vale. Ah, mira, queda uno fuerte. Se lo carguen los colegas. Hola, para tu puta casa. Y tu equipo ha ganado. Pues claro que sí, coño. No sé, una cosa muy importante de haber cambiado a PC es que... Si no me hubiese cambiado a PC, haría aproximadamente algo menos de un año que habría dejado de jugar a Battlefield 4. Porque lo que vi en consola, no solamente es que no me convenciese, sino que directamente era un juego que a mí no me gustaba. Por tanto, pues, me hubiese comprado Battlefield 4 por lo que fue Battlefield 3, pero, visto lo visto, seguramente hubiese dejado de jugar. En fin, espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Chao, chao!